Primero explicamos que bíblicamente Hablamos que bíblicamente hay un mundo espiritual Aprendimos de que hay un mundo espiritual Y que tenemos que creer que hay un mundo espiritual Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, amén Y vamos a continuar con el mismo título que usamos el domingo La convicción de lo que no se ve, parte 2 Y vamos a seguir hablando del tema Pero antes de avanzar voy a hacer un pequeño Digamos repaso de lo que hablamos, amén Por los que de pronto no pudieron venir Los ponemos en contexto Y los que vinieron y ya se les olvidó Pues se los recordamos Primero explicamos que bíblicamente Hablamos que bíblicamente Hay un mundo espiritual, amén Aprendimos de que hay un mundo espiritual Y que tenemos que creer que hay un mundo espiritual Que un mundo que no vemos pero que existe Inclusive dice la Biblia que nuestro Dios es Espíritu Y que donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad ¿Usted sabe donde está el Espíritu de Dios? En nosotros Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo Y dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad Dice la Biblia que Dios es Espíritu Y que es necesario que los que le adoren Le adoren en Espíritu y en verdad, amén La Biblia hermanos es un libro espiritual También estábamos explicando que este libro Leerlo con los ojos naturales no es suficiente Se necesita la guía, la ayuda del Espíritu Santo Para poder entender, amén Y recibir lo que Dios tiene para nosotros Se necesita leer este libro con ojos espirituales Hablamos también de primera de Corintios En el pasaje que dice que el hombre natural No puede recibir las cosas espirituales Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente Amén También era muy importante Hablamos del Espíritu Santo Necesitamos la guía del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo nos muestre Que nos enseñe, que nos capacite el Espíritu Santo Y hablamos de un punto del factor importante En todo esto que nos une En el mundo natural y el mundo espiritual Que es la fe, amén Era muy importante la fe La guía, la ayuda del Espíritu Santo Pero la fe Hablamos de conocer la voluntad de Dios La voluntad de Dios está aquí Amén En la Escritura La Palabra de Dios Aquí está la voluntad de Dios Y dice la Biblia que la voluntad de Dios Es buena, perfecta y agradable Además de que cuando nosotros Pasamos tiempo aquí Estudiando la Palabra de Dios Fortalecemos nuestra fe Porque dice la Biblia Que la fe viene por el oír Y el oír La Palabra de Dios Entonces alguien puede decir Ay yo quiero escuchar la voz de Dios Hermano usted quiere escuchar la voz de Dios Lea la Biblia en voz alta Lea la Biblia en voz alta Para que escuche la voz de Dios Porque cada vez que usted está leyendo la Biblia Dios le está hablando Amén Entonces hay que creer lo que Dios ha dicho en su palabra Y justo en este punto de creer Hablamos del hermano Tomás El discípulo Que decía yo quiero ver para creer Amén Y como me parece que es muy importante este punto Del ver para creer Quiero que lo volvamos a estudiar en Juan Capítulo 20 versículo 25 Y para ponerlos en contexto Tomás había andado con Jesús Tomás escuchó las palabras de Jesús Él ya había escuchado la voz Él era cristiano Él había hecho milagros en el nombre de Jesús Y Jesús les había dicho Mientras estaba vivo Mi hermano yo voy a morir Pero voy a resucitar al tercer día Y lo que Jesús dice lo cumple Porque él murió Pero también resucitó Amén Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Bueno cuando él resucitó Se le presentó a unos discípulos Y esos discípulos vinieron donde Tomás Y mira lo que pasó Le dijeron pues los otros discípulos Al Señor hemos visto Él les dijo Si no viere en sus manos La señal de los clavos Y me tiene mi dedo En el lugar de los clavos Y me tiene mi mano en su costado Que no creeré Él está diciendo hasta que yo no vea Yo no creo Y este mensaje se llama La convicción de lo que no se ve Estar convencido de algo Que uno no ha visto Versículo 26 Ocho días después Estaban otra vez sus discípulos dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas cerradas Y se puso en medio Y le dijo Pasa a vosotros 27 Y le dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino que Hay que ser creyente Hay que creer Cuando Jesús dice algo Hay que creerlo Versículo 28 Entonces Tomás respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Y 29 Jesús le dijo Porque me has visto Tomás Creíste Bienaventurados Los que no vieron Hermano A mí me gusta hablar De este pedacito Porque este pedacito Nos aplica 100% a nosotros Porque este Este bienaventurado Significa bendecidos Dichosos Y esto es para nosotros Que nos está diciendo Nosotros que no hemos visto Pero hemos creído En el nombre de Jesús Amén Esta bendición Es para nosotros Estamos convencidos De algo Que no hemos visto Amén Cuantos de los que estamos aquí Creen que cuando nos toque Partir de este mundo Vamos para el cielo Quienes creen eso A ver veo las manos Todos 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 vamos para el cielo Amén Cuantos creen que Jesucristo está preparando Morada en el cielo Como dice la Biblia Él está preparando Morada en el cielo Para nosotros Cuantos creen eso Bueno veo que todos Los que estamos aquí Quien ha visto Las moradas en el cielo No veo ninguna mano Levantada No lo hemos visto Pero que Lo creemos Y de que vamos Para allá Vamos para allá Amén Es así Esto es por fe Diga conmigo Es por fe Quien tiene papeles De alguna propiedad Sea una bicicleta Un carro Una casa Algo que usted Ya ha comprado Y usted tenga un certificado Que diga que es suyo Todos tenemos Alguna propiedad Bueno la mansión Que nosotros tenemos En el cielo Que dice la Biblia Que hay mansión Para nosotros La mansión Que usted tiene En el cielo El documento De propiedad El título De esa propiedad Es la fe Amén Usted tiene que creer De que usted Tiene su mansión Allá en el cielo En el nombre De Jesús Y así como nosotros Creemos en la salvación Y creemos que vamos Para el cielo Hermanos Y que allá Nos está esperando El Señor Jesucristo Y nos vamos a reunir Con los otros hermanos Que ya partieron Y que nos van a dar Mansión Ni las calles de oro Y el mar de cristal Que habla la Biblia También tenemos que creer Que mientras estamos Aquí en este mundo Nosotros no estamos solos Nosotros no estamos solos Nosotros no somos Los débiles Nosotros no somos Los pobrecitos Nosotros no somos Los enfermos Nosotros no somos Las víctimas Amén Eso hay que creerlo Hermanos Nosotros tenemos que creer Lo que dice la Biblia Y la Biblia dice Todo lo contrario La Biblia dice Que Él va a estar Siempre con nosotros Siempre va a estar Con nosotros El Señor Dice que Él llevó Nuestras enfermedades En su cuerpo Y que por sus llagas Somos sanados Dice la Biblia Que nosotros somos Más que vencedores En el nombre de Jesús Dice la Biblia Que Él nos da el poder Para hacer riquezas Que la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Que Él se hizo pobre Para que nosotros Fuéramos ricos Pero sabe que hermanos Tengo que creer La palabra de Dios Tengo que creer Las promesas de Dios A pesar de que A pesar de que Mis ojos naturales Están viendo Todo lo contrario Tengo que creer La promesa de Dios Tengo que tener La convicción De lo que no se ve Amén Entonces a veces Nosotros vemos Realidades Con nuestros ojos Porque no quiero Que ustedes me vayan Confundiendo A veces estamos viendo Algo con nuestros ojos Pero esa realidad No supera la verdad La verdad Tiene que superar La realidad Amén Que nosotros Nuestros ojos Están viendo ¿Cuál es la verdad? Bueno la Biblia Dice en Juan 17 17 Tu palabra Es la verdad Santificalos En tu verdad Tu palabra Es la verdad Entonces la palabra De Dios Es la verdad Una historia Que está en la Biblia Que nos puede ilustrar Este mensaje La convicción De lo que no se ve De una manera Bien fácil Entendible Es la historia De los dos espías Está en números También está en deuteronomio Que cuando el Señor Le dice a Moisés Manda dos espías A ver la tierra prometida Hemos estudiado Esta historia Algunos Bueno yo la voy a contar Rapidito Resumida El Señor le dice A Moisés Manda dos espías A la tierra prometida La tierra que yo Les voy a dar ¿Por qué dos espías? Estamos en estudio bíblico Uno por cada tribu Recuerden que Israel Son doce tribus Los doce hijos de Jacob Por eso cada tribu Espérate Abraham, Isaac y Jacob Si los doce hijos de Jacob Y cada tribu Tiene el nombre De uno de ellos Benjamín José Por eso son doce tribus Un príncipe De cada tribu Fue enviado A la tierra prometida A espiarla Cuando ellos vuelven Hay diez Que traen Un reporte De duda Un reporte De incredulidad Un reporte De miedo No Eso por allá Es muy peligroso Esos hombres Son gigantes Tienen ejércitos Son fuertes Literalmente Bueno Textualmente Dice la Biblia Que ellos Y se compararon Con unos insectos Dice Nosotros somos Como langostas Al lado De cucarachas Al lado De ellos Prácticamente Lo que ellos Están diciendo Y ese reporte De duda De incredulidad De miedo Que ellos trajeron Hermanos Hizo un daño Terrible Porque el pueblo La nación entera Cuando escuchó eso ¿Sabe qué hizo? Se llenó de miedo Se llenó de incredulidad Se llenó de duda Y empezó A murmurar Contra Dios Y empezó A pecar Contra Dios Y le trajo Consecuencias Terribles A todo el pueblo Pero hubieron Dos espías Que vieron Lo mismo Que ellos Que esto es Lo más curioso Hermano Ellos En los ojos Naturales Ellos vieron Lo mismito Que vieron Los otros Diez Dos espías Vieron lo mismito Vieron lo mismo Gigante Vieron lo mismo Edificio Vieron lo mismo Ejército Vieron todito Lo mismo Pero ellos Tenían Algo diferente ¿Sabe qué Lo era diferente? La fe Porque ellos Creyeron hermanos Ellos tenían Una convicción En lo que ellos No veían Ellos tenían Fe Ellos creían En la palabra De Dios Ellos dijeron Vamos por esa tierra Que esa tierra Nos la va a entregar Dios Si Dios dijo Que esa tierra Es la que Él nos va a dar Pues entonces Vamos porque Esa tierra Es la que Él nos va a dar En el nombre De Jesús Amén Ellos no se miraban A ellos mismos Ellos decían Es que no importa Mi tamaño No importa Mis habilidades No importa Mis capacidades Es que yo En el nombre De Jesús Yo voy En el nombre De Señor Por esa tierra Que Él me va a dar Para conquistar Amén Esa es la fe Esa es la fe En el nombre De Jesús Punto que me gusta Recalcar de esta historia Tenemos que mirar Quien personas Nos rodean Que tipo de personas Nos rodean Porque mire Que estos 10 Trajeron este reporte Lleno de miedo Lleno de dudas De incredulidad Y todo el pueblo Se atemorizó Y todo el pueblo Murmuró Y todo el pueblo Pecó Y sabe cuál fue La consecuencia Que nadie Ninguno 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 De todo ese pueblo Entró a la tierra prometida Ninguno pudo ver cumplida La promesa Delante de sus ojos Ninguno Todos murieron En el desierto Sabe quién no murió Los únicos dos Que tuvieron fe Esos dos entraron A la tierra prometida Porque hermano Esto es por fe Esta es la convicción De lo que no se ve El creer a la palabra De Dios Si Dios te dice algo Usted lo cree Amén Entonces Dios les había dicho Que esa tierra era ellos La tierra que fluye Leche y miel Había que creerlo Ellos lo dudaron Ellos no creyeron Ellos murmuraron Y fueron en contra de Dios Y no pudieron recibir Lo que Dios le había dado Porque digo que es importante Las personas que nos rodean Hermano Porque hay hermanos Porque no estoy hablando Ni siquiera la gente del mundo Estoy hablando de cristianos Los que recibimos La palabra de Dios Aquí hay gente Que la podemos recibir Y creerla O no creerla Y estamos recibiendo La misma palabra Que es la palabra de Dios Entonces hay hermanos Que viven en incredulidad Viven en miedo Viven en temor Y eso se lo contagian Al otro Usted dice Ay quiero montar un negocio Quiero ser independiente Póngale lo que quiera Usted quiere montar Un negocio de arepas Gloria a Dios Por las arepas Pero usted quiere montar Un negocio de arepas Ay no varón El maíz está muy caro Y varón Y usted tiene que comprar Un refrigerador Para meter el queso Y mira la competencia Como está de difícil Y lo llenó de miedo Y le robó la fe Ay hermanita Si usted viera Mi marido llegó tarde Otra vez Y yo veo que sigue Cometiendo el mismo error Y cuando yo le hablo Él me habla así No, no, no ¿Sabe qué? Esos hombres que son así Esos hombres Nunca van a cambiar Es que yo lo veo Y usted me está contando Y yo pienso Mi ex marido O sea le está robando La fe a la hermanita Y ya te la está empujando Para el divorcio Ay yo quiero aplicar Ese trabajo Porque esa compañía Es grande Paga bien Hay beneficios Eso es una multinacional Yo quiero ir Para esa compañía Varón no aplique ahí Porque ahí solamente Contratan a blanquitos Ahí no le dan La oportunidad a nadie Ahí son bien exigentes Ahí No, ahí no hermano ¿Qué es lo que hacen? Le roban la fe Le roban la fe El doctor me dijo Que me salió El colesterol Un poquito alto Y los tigriselios Ay mi tía Se comió un chicharrón Y se murió Ojo con eso O sea Le quieren matar La fe a la gente La quieren dormir La quieren hundir Y esas palabras No deberían de estar Saliendo de la boca De nosotros Nosotros deberíamos De estar animando Y levantando A nuestros hermanos Amén Nosotros en vez De estarle diciendo Al que quiera hacer Un negocio nuevo Decirle Mire hermano Órele a Dios Píale guía Al Espíritu Santo Que Dios le ponga Las personas correctas Y vaya a abrir A ese negocio Con fe En el nombre De Jesús Hermano Vaya aplica En ese trabajo Que sabe que Dios abre puertas Dios lo corona De favores Dios pone gracia En usted Dios lo hace Una tierra deseable Y ese trabajo Es suyo En el nombre De Jesús Sabe que hermanita No pierda la fe Porque Dios Puede transformar A su marido Y lo puede hacer Venir a la iglesia Y servirle a Dios Y ser un matrimonio Y puede restaurar Ese matrimonio En el nombre De Jesús Y a la hermanita Que le cayó El colesterol A tu hermanita Va a saber que Hay que comer vegetales Hay que hacer dieta Hay que hacer ejercicios Hay que tomar agua Y no reciba Esos reportes negativos En el nombre de Jesús Porque por las llagas De Cristo Hemos sido sanados Podemos ver la diferencia Nosotros podemos animar Y levantar un hermano Pero también lo podemos Hundir Con nuestras palabras Amén La Biblia nos cuenta Que había un rey hermanos El rey de Siria Que él estaba Él estaba muy enojado Y muy curioso Porque cada vez Que él hacía una estrategia Para atacar a Israel Israel ya la sabía Y se le adelantaba Él decía voy a atacarlos Por el este Y pum Israel estaba listo Por el este Ok voy a atacarlos Por el sur Y cuando iba por el sur Israel estaba listo Por el sur Entonces él pensó Como dicen en México Que él tenía un soplón En el ejército O un sapo Como dicen en Colombia No Un chivato Que alguien le estaba Dando información a Israel Porque todo lo que Él preparaba Se sabía Entonces él reúne A todos los El ejército De sus comandantes Él está enojado Que es lo que está pasando Entonces uno de ellos Le dice no no mi señor El rey No piense que nosotros Estamos haciendo eso Lo que pasa es que en Israel Hay un hombre de Dios Hay un profeta Que se llama Eliseo Y Eliseo Le dice al rey Todo lo que usted habla Inclusive lo que usted habla En el secreto De su cámara Eso está en la Biblia Eso está en el secreto De su habitación El profeta Eliseo Lo sabe Entonces imagina Que Pastor René Tuviera este poder De saber lo que nosotros Hablamos en el secreto Pastor te amamos En el nombre de Jesús Pero ay Gloria a Dios Entonces este rey Se enojó hermano Como así Que hay alguien Que sabe todo eso No vamos a capturar Ese hombre Y dice la Biblia Que mandó mucho ejército Muchos caballos Muchas espadas Muchos carros de guerra Y rodearon la ciudad Mira lo que pasa Segunda de Reyes Capítulo 6 Versículo 15 Y tienen al profeta Rodeado Y dice Y se levantó de mañana Y salió el que servía El varón de Dios Los pongo en contexto El siervo de Eliseo Se levantó Está por la mañana Y he aquí El ejército Que tenía Sitiada La ciudad Con gente de a caballo Y carros Entonces su criado Le dijo Ay señor mío Que haremos El muchacho Se levanta Supongo que es un joven Y ve ese Todo ese ejército Ahí Espadas Y carros Y caballos Y Ay Ay Ahora que vamos a hacer Amén Todos los enemigos Ahí alrededor De la casa del profeta Mira lo que dice El 16 Él le dijo Aquí ya está hablando Eliseo No tengas miedo Lo primero No tengas miedo Porque más Son los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Entonces yo Me imagino Siendo el criado Ay Que vamos a hacer Maestro Dice No tenga miedo Que más hay con nosotros Pero profeta Solamente estamos los dos Como que hay Más con nosotros Mira lo que dice El versículo 17 Y oró Eliseo Y dijo Te ruego Oh Jehová Que abras los ojos Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y he aquí Que el monte Estaba lleno De gente De a caballo Y de carros De fuego Alrededor De Eliseo Hermanos Eliseo Tenía la fe La convicción De lo que no se ve Y se necesita Según este pasaje Hermanos Que se nos Abran los ojos Espirituales Para poder recibir Las promesas De Dios La bendición De Dios Y ustedes saben Que esta promesa Hermanos De que más hay Con nosotros Que con ellos La recibimos también Y la encontramos En el Nuevo Testamento En el Nuevo Pacto También tenemos esta promesa Mira lo que dice Juan 4 4 Primera de Juan 4 Hijitos Mira con esa ternura Que Dios nos habla Es que somos Los hijos de Dios Somos pueblo Escogido por Dios Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Real sacerdocio Somos la niña De los ojos de Dios Dios nos ama Y mira como nos dice Hijitos Vosotros soy de Dios Y los habéis vencidos ¿Por qué? Porque eres muy hábil Porque eres el más rápido Porque eres el más inteligente No porque mayor Es el que está en vosotros Que el que está En el mundo Esto es cuestión De creer hermanos Esto es cuestión De creer la palabra De Dios De creer las promesas De Dios En la historia Que yo estaba hablando De segunda de Reyes Lo animo Para que la lea Una historia buenísima No la voy a contar Toda Pero le voy a dar Un spoiler Todo ese ejército Que los tenía Rodeado Quedó ciego Y no les cuento más Para que vayan Y la lean en su casa Pero no la cuento Porque no es No es el mensaje Es otra enseñanza Que es lo que quiero mostrar Que en ese momento Con los ojos naturales Solamente habían dos personas Pero en los ojos espirituales Había un ejército De ángeles Peleando por Eliseo El hombre de Dios Y por el siervo Amén Hermano Ahora que estamos hablando De ángeles Yo le pregunto a la iglesia ¿Cuántos creen En los ángeles? ¿Cuántos creen Que los ángeles existen? Amén Veo que todos creemos Que los ángeles existen Pregunto a la iglesia ¿Cuántos han visto Un ángel celestial? Si no me van a decir Que los ángeles de Charlie Y el varón Que los ángeles de Victoria No que el Señor Reprenda al diablo Pero no Un ángel celestial ¿Quién ha visto un ángel? Nadie Bueno De los que estamos aquí Nadie ha visto un ángel Pero que lo creemos Estamos convencidos De que los ángeles existen Y no solamente eso Sino que creemos Que los ángeles nos guardan Porque eso es lo que dice La Biblia Que los ángeles del Señor Nos guardan Amén Gloria a Dios Y vamos a cerrar Hablando de una promesa Donde también se mencionan Los ángeles En Salmo Capítulo 91 ¿Cuántos han leído El Salmo 91? Amén El Salmo 91 Está lleno de promesas Y vamos a leerla Dice el que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Onipotente Entonces aquí ya empieza La lista de promesas Pero también hay una ordenanza Dice el que habita El abrigo del Altísimo ¿Cómo podemos usar la palabra Habita? Hermano Con constancia Esta promesa es para el que habita En el abrigo del Altísimo Esto no es para el que busca a Dios Solamente cuando está en necesidad Esta promesa no es para el que busca a Dios Solamente cuando las cosas están mal Dios te responde Dios te ama Dios es bueno Estábamos orando ahora Que la misericordia de Dios Pero esta promesa Es para el que habita Para el que Al que persiste Al que es constante Al que le busca Amén Y dice Morará bajo la sombra Del Onipotente Versículo 2 Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré 3 Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Mira las promesas 4 Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Escudo y alarga Es su verdad 5 No temerás El terror nocturno Ni saeta Que huele de día 6 Ni pestilencia Que anden en oscuridad Ni mortandad En medio del día Destruya Hermanos Estamos viendo Las promesas Tan grandes Que Dios está haciendo En este Salmo 91 7 Y dijeron No Seguimos en el 91 Versículo 7 Por favor Salmos 91 Versículo 7 Gloria a Dios Mira lo que dice Vamos a seguir con Salmos 91 7 Dice Caerán Levan conmigo Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti Hermano Tenemos que creer esto Versículo 8 Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos 9 Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación 10 No te sobrevendrá Mal Ni placa Tocará Tu morada Mira hermanos Que bendición De promesa 11 Pues a quien manda A sus ángeles Mandará cerca de ti Para que te guarden En todos Diga En todos Tus caminos Los ángeles Del Señor Él los manda Para que nos guarden En todos Versículo 12 En las manos Te llevar Hermano Como Nos lleva Agarradito De la mano Los ángeles Gloria a Dios En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece En piedra 13 Sobre el león Y el aspí Pisarás Hoyarás Al cachorro Del león Y al dragón Sabemos que el pastor Nos ha explicado Esto varias veces Que representa Esto significado ¿No? Demonios Potestades Legiones Que podamos Apisarlas Y hoyarlas En el nombre De Jesús Eso también Hace parte De la promesa Versículo 14 Por cuanto En mí Ha puesto Su amor Yo también Le libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre 15 Me invocará Y yo Le responderé Con él Estaré Yo cuando En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Y versículo 16 Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Hermanos La convicción De lo que no se ve Vamos a creer La palabra Y las promesas De Dios En el nombre De Jesús Que Dios Me los bendiga A todos Démosle un aplauso A Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!